Javier, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande, gracias por la atención, por estar con nosotros. Un placer saludarlos, a usted y a Milena, un beso. Javier, ¿qué nos puedes comentar con respecto al fallo hoy del TAF? Porque mira, fíjate tú de que se abre una especie de aristas, ¿no? O sea, como que no hubiese cerrado del todo, y ahí quiero que tú nos puedas explicar y detallar. Porque se manifiesta de que hay que restársele o sancionársele más que por la parte económica con la resta de puntos. Algunos decían por ahí y querían cogerse de la situación, como por ejemplo, el equipo de Carlos Stein en el sentido de que no se menciona de que a Alianza se le reponga en la máxima división. Por favor, tú que conoces mucho del tema y como doctor, por tu profesión, nos explique con respecto a esto y al fallo del TAF. Mira, para mí el TAF es irreversible. O sea, el solo hecho de que hayan declarado fundado el recurso y le resten dos puntos, ya inmediatamente tiene que ejecutarse. Ahora, ¿qué ocurre? Sí es difícil la ejecución, porque el campeonato está empezado, hay una serie de situaciones que tiene que sopesar la Federación Peruana de Fútbol como organizador, como órgano rector del fútbol peruano. Ellos han sacado un comunicado el día de hoy que lo he leído en el sentido de que van a acatar la disposición del TAF. De tal manera que hay que esperar de qué manera van a acatar esa disposición. Es verdad, antes que pregunten los compañeros, porque no quiero olvidarme de este interrogante. ¿Es verdad que Stein puede, digamos, reclamar de que el fallo es extemporáneo o no pasa por eso? No, de ninguna manera. Ese tema está agotado. Está agotado. O sea, ya Stein está fuera de partidor. Podrá recurrir, quizás, ministerialmente a la Corte Federal, pero de ninguna manera ya puede, digamos, dejar de analizarse a fondo el asunto. Javier, ¿cómo estás? Un beso y abrazo a la distancia después de mucho tiempo. La situación que se presenta ahora para la Federación Peruana de Fútbol en ese momento, en esas instancias, me imagino, como bien lo decías, que ya sale un comunicado ahora. Tenemos que esperar hasta mañana. Nos dicen al mediodía aproximadamente, saldría o ya indicarían qué es lo que va a pasar. Entendemos todos entre líneas que Alianza regresaría a primera división. Creo que las dudas van más allá de esto, cómo se va a resolver el campeonato, cómo se va a jugar, cuál es la manera correcta, cómo debería actuar la Federación en ese momento, cuál es el procedimiento, el paso correcto, siguiente, después del comunicado, después de informarle a la gente lo que está pasando. Y además también quería preguntarte, ¿qué es lo que debe esperar el hincha del fútbol? Porque se hablan de muchos escenarios. Uno de esos dice que se podría anular la fecha 1. Otro dice que se podría retrasar por 15 días para poder regularizar un poco la situación. ¿Qué es lo que debería esperar el hincha en general? Porque recordemos que no solo estamos hablando de uno de los equipos más importantes del país, sino de los demás hinchas que también están a las expectativas de sus equipos. Bueno, para mí, vuelvo a repetir, la ejecución debe ser inmediata. Evidentemente que hay variables, ¿no? Tenemos un antecedente, la Alianza Atlético de Zuliana ganó también un arbitraje y se ejecutó posteriormente. El año pasado, antes que yo saliera de la Federación, que estuve de asesor, también vimos un caso, por la banca, si no me equivoco, en el cual salió un fallo en contrario, en el sentido de que prácticamente el ANCA ganaba el caso, pero como el campeonato se había iniciado, no ganó, hablando en cristiano. O sea, hay una serie de variables, por eso repito, el órgano rector del fútbol peruano es la Federación Plan del Fútbol. Ya dijo que va a acatar el fallo del TAS, ahora tiene que dictar el procedimiento para ejecutar esto. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Te lo saluda Maximiliano Mendania, un placer conversar con usted. Hola, Maximiliano. Y preguntarle justamente, en el mundo de las leyes, hay una famosa frase que dice papelito manda, y que en el fallo del TAS, en la resolución final del TAS, no diga que Alianza tiene que ser repuesto a la máxima categoría, en este caso a la Liga 1, Betson 2021, de alguna u otra manera, ¿abre una ventana, una posibilidad de que eso no suceda? Porque no es que se esté especificando que tenga que regresar Alianza a la máxima categoría. Para mí no es necesario. El solo hecho, que como repito, le dije al inicio de la nota, que sea fundado el recurso, amparado el reclamo, restarle dos puntos, ya es la ejecución. O sea, ya determinó el TAS su posición. Ahora, la aplicabilidad está en manos de la Federación Plan del Fútbol, y es bien difícil adelantar un juicio, ¿no? O sea, pasa a ser un tema más que nada interpretativo por parte de la Federación. La interpretación que le quiere dar la Federación... Mucho, mucho ojo, Maxi. La Federación Plan del Fútbol ha estado asesorada. Tengo entendido que el abogado Adil Reca, argentino, ha sido el asesor de la Federación Plan del Fútbol. Entonces, ellos conocen perfectamente este técnico y maneje. Está Oscar Chiri, que ha ejercido también la promoción muchas veces contra la Federación Plan del Fútbol, inclusive, o yo defendía a la otra parte. De tal manera que ya ellos tienen que tomar el toro por las astas y adoptar una determinación respecto a la aplicabilidad del fallo. Javier, Jorge, otra vez. Según tu experiencia, ¿qué es lo más salomónico? Cambiar nombre por nombre, o sea, puede sonar muy sencillo, pero la pregunta te la tengo que hacer. ¿Qué es lo más salomónico? Bueno, Stein, lamentablemente tienes que perder la categoría, porque ante la resta de los dos puntos pasas a zona de descenso y repóngase a Alianza para que puedas jugar la fecha 2, que se repita la fecha 1. Has tenido años en la Federación. ¿Tu experiencia qué te dice, Javier? Mi experiencia diría incorporar inmediatamente a Alianza Lima en perjuicio del club Stein. Pero evidentemente es que hay que adaptar las fechas, hay que ver la forma de que los demás clubes también no se sientan perjudicados. Me parece que Alianza Atlético-Sullana ya hizo conocer su posición. O sea, tiene un quilar muy fino. O sea, la experiencia se puede aplicar, pero hay que tener el temperamento para aplicar las normas de una manera radical. Esa interpretación de la norma, te pregunto nuevamente, de acuerdo a tu experiencia, puede ser de que Alianza, la Federación piense, porque también este hecho dilatándose, también nos llama a la reflexión de que se pueda de una vez por todas conocer cuál va a ser la determinación de la Federación. Pero es una posibilidad, te lo pregunto, de que se diga, de acuerdo a mi interpretación, ok, Alianza, por una situación de manejo de la resta de puntos para Stein, tendría que llegar a la primera división. Pero como el torneo, tú bien dices, ya empezó, y hay un caso similar como lo del Sport Ancach, y como sucedió con Alianza Atlético-Sullana, te repongo el próximo año, para no resquebrajar un poco, ¿puede darse eso o considera que eso es lo más difícil que podría pasar? Podría ser una posibilidad, podría ser una posibilidad, pero Alianza-Lima tiene todo el derecho de impugnar cualquier decisión, ¿no? Acuérdate que estos campeonatos están regulados por las normas de la Conmeor y de la FIFA, de tal manera de que son instancias que en ese momento podrían participar eventualmente, si Alianza impugna cualquier decisión que crea que lo perjudica, porque estos campeonatos dan clasificación a tornados internacionales, de tal manera de que no descartes que una decisión como la que tú planteas o como la que tú sugieres, Alianza la impugna, ¿no? Claro. Javier, y bueno, yo te pregunto esto porque lo leí en redes sociales, leí muchísimo sobre este tema el día de hoy y hablaban de que si es que mañana, supongamos que la federación dice, sí, Alianza regresa a primera división y disponen de que ya esté nuevamente en la primera división de la Liga 1, que tendría que esperar 15 días porque por temas administrativos, de trámites administrativos, esto haría que sea imposible para Alianza jugar este fin de semana. Entonces te pregunto, en esta situación, ¿es cierto que tendría que esperar como 15 días por temas administrativos? Esto debería ser inmediato, tendría que esperar, y al esperar me imagino que también el campeonato tendría que esperar 15 días. Claro, es difícil que sea inmediato porque me imagino que hay inscripción de jugadores, hay afiliación de jugadores, hay una serie de situaciones que... Por eso, volvemos al inicio, la federación tiene que ponerse los pantalones y aplicar la norma de manera inmediata, sea cual fuere, sea cual fuere, y corriéndose el riesgo que Alianza pudiera estar en desacuerdo, o Alianza Atlético-Sudana pudiera estar en desacuerdo, el Stain en desacuerdo, y posteriormente determinar lo que ellos crean conveniente, pero la pelota está en manos de la federación del fútbol. Javier, ¿y es descabellado pensar la posibilidad que juegue Alianza Lima y también Stain esta temporada en la Liga 1 Bettson 2021? Y también Grau, ¿qué pasa? La verdad que no me extrañaría, y lo que dice Milena también es cierto, porque lo he leído en el sentido de que dentro de una escala veo que el Grau también podría tener alguna posibilidad en la medida de que existan dos walkovers, bueno, no sabría que analizarlo a fondo, pero surge esa posibilidad. Entonces me imagino que por esas razones que se está tomando un tiempo la federación y mañana esperaremos y conversaremos. Ahora, tal vez para evitar algún tipo de acción legal por parte de Stain, podría hacer que participe igual, podemos decir, como de invitado, ¿no? Exacto, claro. Te hago una consulta más, Javier, y esto es válido porque también lo escuché hoy por la mañana, en el sentido que el año pasado, claro, era una situación de emergencia, de emergencia mundial. Al no existir, recordarás tú además, porque estuviste mucho tiempo y existió en ese momento, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, había una comisión de bases. Para cambiar las bases tenías que irte a la posibilidad de la comisión de bases en la asociación, que después se la remitía a la federación, se aprobaban y empezaba el torneo. Pero al no existir, digamos, esta situación, sino ser la liga y depender de la federación, y al haber ya cambiado por una situación de emergencia a la situación sanitaria, las bases, porque de cuatro solo descienden tres, ¿podría existir el cambio de bases también para determinar algo sobre este caso puntual? ¿Consideras tú o no lo ves por ahí también? No lo veo, porque me parece que ahora ya la organización, conducción, administración, la federación, antes sí se daba eso que tú manifiestas, que se aprobaba en primera instancia por la asociación y posteriormente, con 14 votos o 16 votos, por el número de equipos, llegaba a la federación peruana de fútbol. Pero en este caso me parece que ya la liga 1 no es absolutamente, o la gerencia, en este caso a cargo del ministro de la licencia, me parece que acá es absolutamente independiente. Bueno, tenemos mucho todavía por conversar, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? Si te pregunto, digamos, apurándote un poco, siendo insistente en la interrogante, ¿cómo ves tú la situación? ¿Qué crees que pueda pasar al final? A pesar de que, claro, sabemos todo el que tiene que decidir la federación, ¿qué crees que va a pasar? En mi opinión, debe ser incorporado a Alianza Lima inmediatamente. ¿Y retirado Stein? Bueno, evidentemente. Mira, el tema es muy claro. Al restarle dos puntos, está fuera del escenario. No hay otra interpretación. Eso no requiere interpretación. Eso sí es aplicación. Ok. Javier, solo para terminar, ¿no? Jorge te preguntaba qué es, o cuál es su opinión respecto a lo que posiblemente va a pasar con la experiencia que tienes, pero yo te pregunto, con la experiencia que tienes como hombre de fútbol, has estado muchos años dentro de la Federación Peruana de Fútbol, ¿qué significa para ti lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido el día de hoy en el fútbol peruano? Porque claramente marca un antes y un después. Lo que ha ocurrido el día de hoy es histórico. Lo que está pasando en el fútbol peruano después de este fallo a favor de un club, te pregunto qué es lo que te hace sentir. ¿Cómo te sientes tú como hincha del fútbol peruano? Para mí significa falta de pericia. El tema ha sido tan simple, lograron lo más difícil, que el reclamo sea visto en el TAS con un procedimiento abreviado. De tal manera que se sabía que el 17 iba a salir el fallo. ¿Por qué no postergaron el inicio del torneo? Ahí está mi respuesta. Ajá. Esto se pudo prever, ¿no? Evitamos todo esto. Pero, sin ninguna duda. Listo. Ha sido un placer escucharte, Javier. La verdad, no te veía desde el año pasado por la playa en un torneo de menores cuando me crucé contigo. Y tu experiencia ha sido muy enriquecedora para poder interpretar todo este tema con respecto al fallo del TAS. Porque, igual, o sea, hay muchas posibilidades y creo que has dicho algo muy cierto y esperamos todo se pueda resolver pronto. Ya está en mano en la federación porque queremos que el torneo siga su curso y que se pueda llegar a buen puerto con respecto a este tema. Te mando un abrazo grande, Javier. Gracias por tu amabilidad y tu tiempo. Ok, felicidades. Saludos a todos. Chau. Listo, un abrazo. Chau. El ex secretario general de la Federación Peruana de Fútbol, el doctor Javier Quintana. ¡Gracias! ¡Gracias!